¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo se siente estar aquí con nosotros en el set? Bien. ¿Sabía usted que su hija la había nominado para poder venir al programa? No. No sabía. ¿Cómo? No sabía hasta hace el viernes creo que me dijo. ¿Hasta hace cinco minutos? Hasta hace cinco minutos. ¿Cómo le reveló? ¿Cómo se lo dijo? Es que yo fui al dentista y cuando llegué me dijo, yo la vi sonriente y le dije, ¿y usted qué tiene? Y su sonrisa así contenta y le digo, es que fíjate que yo te inscribí en un programa y ganaste. Y empecé yo con mis nervios. No puede ser. Pues mire, usted lo que no esperaba, le tenemos una sorpresa. Muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Pero yo me voy a ir con la principal. ¿Es fan de Luis Miguel? ¿Más o menos? ¿Garjona? ¿Quién es fan de usted? ¿Quién le gusta? ¿Quién quiere? ¿Me las hace todas? ¿Qué artista le gusta? Ya la pusimos triste. Nosotros queriéndola aquí hacer creer que venía tremenda artista. Miren, no conseguimos en ninguno de los famosos ni de los talentosos, pero sí está José Figueroa King Kong con esta serenata de primer premio. Mucho cariño para todas las mamás. Con sentimiento. Torito. 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 ¡Eso! Muchas gracias. ¡Ay, una mujer! ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Hoy es en serio, hoy es en serio, doña Soledad. Tenemos premios y empezamos, por favor, guantes. ¿Qué hay acá? Pues este ramo de rosas muy especial para usted. ¡Qué bonito! Espero que le guste. Bien merecido por el Día de las Madres. Aquí tengo yo una caja de chocolates para que se consienta y para que pase un rato agradable con toda la familia. ¿Y dónde se va a comer esos chocolates, Ronald? Miren, aquí viene un regalo increíble e importante también porque gracias a Porta Hotels, usted tiene una noche para dos personas totalmente gratis para que se vaya a consentir con desayuno incluido también. Entonces vaya pensando a quién se va a llevar para ir a consentirse y pasarla muy bien. ¡Bravo! ¡Bienvenido! Aquí tiene. ¡Bienvenido! ¿Cómo se siente? ¿Contenta? Contenta, sí. ¿Le gusta su regalo en el Día de las Madres? ¿Ya sabe con quién se va a ir? Ya. ¿Ya? ¿No puede decir al aire o la vamos a meter en problemas? No, yo con mi hija. Porque, señoras y señores, aquí donde la ven, es así, ¿verdad? Es usted, además, una abuela. No solo mamá. Es una abuela, donna Soledad, a sus cinco años de edad. Muy bien, felicitaciones, hombre, qué alegre. ¿Qué podría decirle a todas las mamás que en este momento están viendo que también son fans de Café AM y que por ahí palabras de mamá a mamá no quedarían para nada mal? Bueno, le deseo un feliz Día de la Madre y que espero que se las pasen bien. ¡Tan linda! ¡Y feliz Día de la Madre a su hija también! Sí, así, en especial a mi hija, que la que tendría que estar aquí es ella, porque le gusta. ¡Las dos! Allá está, detrás de cámara, igual se vino a vivir la experiencia y le mandamos un abrazo y un besote también. Sí. ¡Muchas, muchas felicidades! Doña Soledad se queda con nosotros. Así es, va a continuar con nosotros. Exacto. Tenemos un momento especial para usted y también para todas las mamás allá en casita, así que, con ustedes, ¡Paola Chus! ¡Está queridísima, Paola Chus! ¡Apláudame, cómonos! ¡A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio! ¡A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio! ¡A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar! ¡A ti, rosa fresca de abril! ¡A ti, mi fiel querubín! ¡A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias! ¡A ti, mi respeto, señora, señora, señora! A ti, mi guerrera invencible, a ti, luchadora incansable, a ti, mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un hombre común, como las margaritas. Siempre en mi boca, presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga, gaviota. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo, es linda mi madre. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo. ¡A ti, rosa fresca de abril! ¡A ti, rosa fresca de abril! ¡A ti, mi fiel querubín! ¡A ti, rosa fresca de abril! 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 Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. Gracias, Paola. Ay, no sé, me llenó tanto de ternura, no sé, a ustedes. Ay, justo ya no lloré, tranquilo. Por eso tiene que ser buen hijo para no tener cargo de conciencia. Soy buen hijo. Solo háblenme en el micrófono porque si no, no la oigo. Ahí está, gracias. No se preocupen, ¿saben qué? Sí, me gustó. Gracias, sí, muchas gracias a Café AM y TV Azteca. No, ya saben, la canción que quieran, tenemos Ozuna, tenemos Avicii, lo que usted quiera escuchar. ¿Quieres reggaetón también? ¿Tenemos reggaetón? Usted se lo pida. Pero no se preocupen, ¿saben qué? Porque es cierto, Paolita se queda con nosotros, va a cantar una canción más, pero eso será dentro de unos minutos. Qué fuerte. Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, Desde ese día hasta hoy no soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, Sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, La misma soledad de tu sepulcro, Tú eres el amor del cual yo tengo, Y el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable. Y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable. Gracias, igualmente para las madres. Muchas gracias. Es mamá de dos niñas, me decía. Sí. Tienen que dar. 11 y 5. Ay, 11 y 5. Qué bonito. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Estamos tratando de que se la pase bien. Vamos a platicar en un rato con usted en una dinámica. ¿Cómo va? Algo nerviosa. Es la primera vez que salgo en televisión. Tengo pánico escénico. Es verdad. Lo está haciendo bastante tranquila. Tranquila. Un día de la madre completamente distinto, tal vez. Totalmente distinto. ¿Verdad? O sea, jamás me había imaginado esto, ¿verdad? Fue una sorpresa así bastante agradable y nerviosa a la vez, ¿verdad? No, pero todo bien. Y estamos muy contentas de tenerla acá con nosotros y poder compartir, por supuesto, con usted y con todas las mamás que miran el noticiero de mediodía. Y la verdad es muy bonito tenerla acá con nosotros. Ay, tan lindas. Gracias. Bueno, pues, esperamos que se lo disfrute, Andrea. Y, bueno, también a todas las mamis allá en casa. Esperamos que también estén disfrutando de este noticiero tan especial que tenemos hoy. Y, ¿saben qué? Una de las cosas que a mí más me gusta, no sé si ustedes en este caso como acostumbran a sorprender a su mamá, pero una de las cosas que a mí más me gusta es dedicar canciones. Sí. Creo que es una de las maneras. A mí me gusta que lo hagan conmigo y me gusta también poder hacerlo porque, uno, me gusta cantar y, dos, porque siento que también la letra de las canciones pueda llegar a decir mucho, ¿verdad? Sí, hay canciones que también en dado momento, pues, pasa el tiempo y cuando las vuelves a escuchar te recuerdan a una persona especial. Entonces, creo que son de esas cosas que tienes que hacer en la vida. Sí. Como cuando dicen, lee un libro, te dedica canciones. ¿Dedica canciones? Y, bueno, miren, yo quiero empezar contándoles cuál es el tema que yo le he dedicado a mi mamá. Muy bien. Se llama La Fuerza de la Sangre. Esta canción, la autoría es de Raúl Ornelas. La verdad es que yo desde el viernes, precisamente estaba aquí en Meridiano, cuando ya no me aguanté las ganas de poder mandarle esta canción a mi mamá y dije, no lo voy a esperar hasta el día 10 de mayo, sino que lo quiero hacer en este momento. La letra de esa canción a mí me hace sentir cosas muy especiales. Mi mamá es un ser maravilloso. Yo tengo la bendición de haber nacido en un hogar, pues, bastante íntegro con mi papá y mi mamá y creo que han sido precisamente ese balance en el cual, de repente, mi papá siempre siendo como la cabeza y mi mamá siempre siendo esa figura de mucho amor, de estar ahí a la par, de repente, de consentir un poquito más. Pues, bueno, ¿qué les puedo decir? Amo a mi mamá con toda mi alma. Ella lo sabe. Ella me dice, soy tu fan número uno y es la que siempre está ahí viendo el noticiero. Siempre está viendo cualquier ocurrencia que yo tuviera. Ella es la testigo que desde pequeña yo tenía sueños que quería cumplir como un día estar acá y ella de verdad es la que ha sido la primera en creer en mí. ¡Qué bonito! De verdad, amo muchísimo a mi mamá y sé que esta canción se la va a disfrutar mucho. Le mandamos un saludo especial a tu mami. Sí. Bueno, a la mía también. Es un fan también. Y a la de María Rosa también y a la mamá de nuestro invitado. Bueno, yo también encontré una canción muy bonita. De hecho, es una de mis canciones favoritas. Es de Carlos Rivera. Siempre la he escuchado, pero nunca le había dado como que ese sentimiento de dedicársela a mi mamá. Espero que me esté viendo. Te dedico esta canción con todo mi amor. La verdad, tiene una letra que hay que ponerle mucha atención. Dice muchas cosas bonitas y yo la verdad me siento identificada con muchos de los párrafos. Bueno, con los párrafos de esta canción que la verdad tienen bastante significado y se asemejan mucho a lo que las madres hacen por nosotros. Y para mí mi mamá ha sido un respaldo en todo sentido. La amo mucho y hasta aquí yo la adoro. Yo sé cuánto la amas y sé cuánto has estado con ella. Y sin duda alguna ella se siente muy, muy orgullosa de ti. Sí, y lo está. Y pues nada, le quiero decir delante de toda la gente que la amo mucho. La amo mucho. Ella sabe que la adoro y nada, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Te amo mami. ¿Dónde estás? Aquí. Qué bonito. ¿Cómo pagarte? Yo no había oído esa canción de él. Preciosa. De verdad. Qué linda. Sí. Esperemos esta canción. Muchos saben, mi mamá no vive aquí en la ciudad. Ella pues está muy lejos. Tuve la oportunidad de tenerla recientemente por un tema de salud aquí conmigo, pero pues gracias a Dios ya está mucho mejor. Así que pues ya está de regreso. El tema que pues yo busqué para ella se llama Virtuosa y es de Adrián Romero. Fíjense que en esta letra de esta canción hay una parte que me gusta mucho y es quizás la que yo más rescato. Dice, ya vieron que le dije. Ay, no voy a respirar. Dice, te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas ante el altar, pero también te he visto luchar por tu familia y amarnos. Así que amarnos de forma incondicional y eso, es mi mamá. Así que te amo y todavía sabe que hoy en la mañana me dijo, me vas a saludar o no me vas a saludar para estar pendiente. Así que mamá, sí, aquí está, ¿verdad? Sí. Te dedico a esta canción, ponle mucha atención a la letra y sí representa mucho lo que tú has hecho por mis hermanos y por mí. Somos cinco, así que yo sé que tu corazón está partido para esos cinco y para todos tus nietos. Y yo te lo dije hoy en la mañana, yo te agradezco tanto y soy la mujer que soy y la mamá que soy es por ti. Y sé cuánto amas a mi hija y sé lo que ella también significa para ti y tú para ella. Así que es un amor impresionante de abuelita y nieta, que también fue como mamá. Bueno, en fin, muchas cosas. Así que te amo mamá, feliz día de la madre a distancia, pero sabes que te amo. Sí, pues la verdad que no alcanzan las palabras para poder expresar todo lo que queremos decirle a nuestras mamás. Sabemos que son nuestras fans número uno, están viendo este noticiero porque siempre están pendientes y el saludo especial pues obviamente no podía faltar siendo ustedes un ser tan especial en nuestras vidas. Pero, ¿qué más tenemos? Bueno, Andrea también nos tiene una sorpresita, ¿verdad? Por favor, Andrea, cuéntenos acerca de este video. Hoy es muy difícil para mí porque mi mamá murió hace muchos años, pero hace cinco días. Ella murió el 5 de mayo de 2003. Y para mí este día es muy difícil a pesar de todos los años. Y por eso, desde que falleció, la canción que le dedico siempre, cada cinco de mayo, cada diez de mayo, es amor eterno. Y de verdad, la extraño mucho. Y el único consejo que les puedo dar a ustedes y al público, que si tienen a sus mamás, de veras, valorenla ahorita en vida. Porque ya cuando no está uno, solo nos queda recordar con canciones y darle gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Es muy bonito, Andrea. De verdad, como tú lo decías, es muy complicado a veces poder decir con palabras y creo que es lo que todos decimos. De verdad, no me alcanzan las palabras, no me alcanza el tiempo para poder decirles a nuestras madres todo lo que sentimos. Yo creo que el amor de madre, de verdad, es incondicional. Siempre dicen, es como un abrazo de Dios. Es algo que uno no puede explicar. Yo creo que también cuando uno tenga la experiencia, en este caso de ser mamá, mi mamá me dice, hasta que tú seas mamá, entonces vas a entender muchas cosas. Cierto. Y ese amor que seguramente ustedes han podido sentir, han podido dar también y que sabemos que en este caso ustedes dan la vida por sus hijos de manera incondicional, ¿verdad? Sí. Andrea, muchas gracias por compartir con nosotros ese momento, por compartirnos y estoy segura que ella desde el cielo también le manda muchísimos besos y se debe sentir muy orgullosa de usted. Muchas gracias. Gracias. De verdad, gracias. Acá tengo yo un vale muy especial, que es para Andrea. ¡Ay, felicidad! Acá tengo yo otro arreglo de flores hermosas, preciosas para ti, Andrea. Gracias, muy amable. Y unos chocolates también deliciosos. Sí. Y unos chocolates. Hoy se vale. Y te voy a quedar para ti. Para ti, dice, me da. Gracias. Y eso también es para ti. Yo un poco compartir. Te ve, ya. Gracias, señora. Andrea, también más flores para ti, para que... A ver, lo ven aquí. Ahí ya. Ahí, tan lindos. Gracias. Para poder festejarte aún más este día. En nombre del equipo. Esperamos que lo hayas pasado muy bien. Por acá, como ya te lo he dicho, estamos felices de tenerte con nosotros. que disfrutes de estos regalos pero de verdad, prométenos que vas a ir a consentir prometido, mañana no voy bueno, gracias a ustedes gracias al equipo TV Azteca gracias a mi familia que me hicieron el honor de participar y ganar gracias y un beso a mis hijas y a mi esposo y a todas ustedes también muy amables gracias por acompañarnos que alegre tenerla gracias